amigos como están espero que muy bien el día de hoy les quiero compartir una experiencia un poquito diferente lo quise grabar porque pues al final de cuentas también son construcciones y es una burbuja que es ubicada aquí en valle de guadalupe de hecho es el primer hotel desde este estilo en latinoamérica y la verdad las cosas que me resulta bastante interesante pueden ver este la forma que tiene que es totalmente por la de la burbuja y pues que es como funciona como un brincolín ahora sí que tiene este en la parte izquierda aquí lo que ven es el baño tiene esta área que es clara cuando uno está dormido pues puede ver lo que son las estrellas aquí miren la vista digo hay que ver si es cierto porque hay muchísimas este nubes y pues ahorita nos vamos a meter el acceso es aquí por la parte de la derecha es como un túnel pero se tiene que abrir la primera puerta después se tiene que cerrar totalmente para poder ingresar porque si abrimos esta puerta y abrimos la puerta que da la habitación automáticamente se poncha creo que es el primer hotel así en latinoamérica están trabajando por uno así en monterrey me parece hay otro en el pueblo en el país en mauricio y me parece que hay otro por ahí en jordania así que vamos a empezar se me pasaba a decirles pues pueden ver aquí está la la entrada de aire que es lo que nos facilita pues que hagamos la función pero yo no le veo aquí por ningún lado salidas de drenaje yo creo que todo está pues subterráneo muy bien muy bien oculto que no lo vemos así que pues vamos a entrar amigos a ver qué onda ahorita nos van a ayudar a abrir aquí lo que es la la puerta una puerta muy bonita de ingreso pueden ver se tiene que abrir y ya nos pasamos aquí en el acceso pues que tenemos lo que es este una cafetera agua todo obviamente te lo te lo venden botellas de vino refrescos y tenemos aquí también lo que son unas almohadas y este pues perchero portarropa los no sé cómo le quieren llamar así que entonces lo que hay que hacer es cerrar la puerta nos van a ayudar aquí a cerrar la puerta pueden ver cómo como la van cerrando tiene que quedar totalmente cerrada para poder abrir la puerta de acá porque si la abrimos al mismo tiempo en menos de 20 segundos se desarma así que una vez teniendo abierta la puerta qué tal llegamos a la habitación principal pues listo tenemos aquí en la habitación principal lo que es una cama matrimonial con pues sus detallitos aquí sus cortinas por si uno quiere un poco más de privacidad pero pues creo que cuando uno se hospeda en estos hoteles pues no está buscando tanto la la privacidad sino poder convivir un poquito más con el entorno exterior tenemos pues miren unas lamparitas son este aires acondicionados un control este me parece que es tipo tipo de estos que cambian de de color la luz miren así miren verde azul naranja amarillo ahora le tiene tonos acá un poquito diferentes pero está padre no y aquí puede poner como una escala de colores también la verdad que está está muy padre para la ambientación nocturna se ve de lujo las cortinas están este pues muy padres y vean aquí es el interior la verdad las cosas yo pensé que me iba a sentir un poco más este sofocado un poco más este desesperado por la falta de aire pero no está genial y pueden verlas las burbujas como como lucen vean en la parte de acá más burbujas y que les quiero enseñar el baño pueden ver pues es su taza de hecho se me hace muy bien empotrada en este mueble de madera su lavamanos con su monomando mezclador papel de baño y pues aquí unas cremitas está muy padre el tema de la de la regadera ahorita voy a hacerme un poquito para para acá para que lo vean es una regadera como le llaman como una torre de de chorros de lavado este es este así tal cual a ver si aquí abre miren está bien cuando uno se quiere bañar aquí tienes este una una ventana para que salga el vapor cuando te estás bañando y pues todo va a dar aquí a lo que es al al desagüe que está por la parte de acá pueden ver está padrísimo verdad ahorita voy a tratar de hacerles una toma un poquito nocturna para que vean cómo cambia la ambientación y todo qué les parece les gusta la verdad que es un concepto único y creo que vale mucho la experiencia vale muchísimo la pena vivirla la experiencia amigos pues pueden ver aquí ya es totalmente de de noche de hecho está padre porque pues ya tenemos un poco de luz la verdad las cosas es que es morada pero no sé por qué se se puso de ese tono aquí en la en la toma no sé se aparece de una manera diferente pueden ver este como ya están algunas iluminadas del fondo está en amarillo morada morada y amarillo la verdad que está padrísima la experiencia estoy haciendo unas tomas con mi cámara fotográfica para que vean este con cómo se ve con los diferentes contrastes de luz la verdad que está muy padre creo que sí es una experiencia que hay que vivir por lo menos una vez en la vida y pues eso es todo aquí les dejo la secuencia no olviden por favor darle like al vídeo compartirlo suscribirse suscribanse por favor saludos a